Estamos tan cerca, y estamos tan lejos Compartimos todo, y a la vez tampoco Y no es que me importe, sentirte a mi lado Pero es tan difícil, esto que ahora siento Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón, me estás sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón, me estás sangrando Estamos tan solos, tan apasionados Nos deseamos tanto, y hay tanto rechazo Y no es que no sienta, tu piel en mis manos Amor, te engaño, digo te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor, no ves, me estás matando Mi corazón, me estás sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón, mi corazón, me estás sangrando Amor, no ves, me estás matando Mi corazón, me estás sangrando Miento, te extraño Amor, no ves, me estás matando 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 Amor, no ves, me estás matando